El Tecnológico Nacional de México está comprometido con la equidad, la diversidad, la vanguardia e innovación para lograr la excelencia académica. Mi mamá estuvo buscando hasta que encontró al Instituto Tecnológico Nacional de México. Tenemos 570 mil jóvenes que están inscritos. Los maestros son muy inclusivos. Es un modelo educativo de vanguardia. Hagamos que suceda con Julieta Santos. Domingo, 20.30 horas. Disponible en la plataforma de Once Más.